Vamos a bailar para mis papás Raúl Linares, vete, vete, ya no insistas más ¿Querías cumbia? Pues tómala Disco nuevo, vete, vete ya, y no insistas más Vamos a bailar para mis papás Raúl Linares, vete, ya no insistas más Vamos a bailar para mis papás Raúl Linares, vete ya, vete de aquí, y no insistas más No quiero sufrir, vete ya, vete de aquí, y no vuelvas más, yo seré feliz Así, pega el sabor, Francisco Javier Vamos, 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 vamos ¿Querías cumbia? Pues tómala Cumbia Y de nuevo, otra Y de nuevo, 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 otra vez, otra vez ¡Ajá! ¡Fantoche! ¡Los cirujeros hasta el seco Puebla! ¡Bando Bostas! ¡El Cara! ¡El famoso Simonaccio! ¡Mi canal de plasma hasta Los Ángeles, California! ¡Fantoche! ¡Ajá! ¡Siempre el sonido Fantoche! ¡Fantoche! No entiendo por qué ¡Venga! ¡Recuerda, niña! ¡Lucenito Borrita de Mata Redombra! ¡Liga del momento! ¡Los pocitos angelitos de la noche! ¡Paramemo la raza loca! ¡El Pepito! ¡Y todos los grandes piratas! ¡Y allí! ¡Tropa loca! ¡Malbatera! ¡Ajetafia! ¡Solidofática! ¡Solidofática! ¡Fantoche! ¡Los disfrutas! ¡Solidofática! ¡Y allí! San Miguel Espejo Fantoche Vete ya No insistas más Fantoche Ajá, ajá, ajá Venga el sabor Fantoche